Guac, 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 guac Hola nuevamente En vivo otra vez el Pantoja Yanfa Doha Me imagino que Yanfa de chingar Hola, hola mis niños ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Repórtense Supertrucha Manejando Supertrucha casi siempre viene manejando Porque es un excelente Este... ¿Cómo se dice güey? Conductor Conductor, exacto, sí, conductor Es un excelente conductor Estamos aquí en Tijuana Chequense la línea Esta línea es la que divide Nuestro lindo país De los United States ¿Qué les puedo decir? Esta línea tiene historia Mucha historia Hola, hola, hola Hola, hola, hola Venga Pues qué, qué hago aquí ahorita en vivo Nomás Quería saludar de nuevo Estoy muy pendiente de ustedes Últimamente se han dado cuenta La verdad me encanta Me encanta Ponerme en vivo Platicar con ustedes Leerlos Es lo mejor Saludos para María Saludos para Gabi Dice que estoy bien hermoso Gracias Tú también estás bien hermosa Saludos para Mía Mía Saludos Eliseo Que rollo carnal Hola, baby ¿Me saludas a Kim? Sí, yo te la saludo Yo te la saludo Chiquense, chiquense, chiquense Allá es Estados Unidos Vamos a ver Oigan Respecto a Kim Pues Kim no está aquí Kim Está en Sinaloa Qué loco, ¿no? Estoy aquí Ya Ve para allá Ve para acá Ve para acá Ve muchas personas Han estado comentando Así como de que Ay Estás pasando No llevas a Kim O sea, lo de ayer De lo de la red de prensa Y así Y pues Yo quiero decirle a esas personas Que comentan este tipo de cosas Que ya Si no saben A veces es mejor Cerrar la boquita Cuando no saben Sobre un tema Porque la ignorancia es Es fea Es fea Es fea Se lo juro Yo lo digo por ciertas personas Pues que se molestan Por ejemplo Me llegó un mensajito ahí De que No, te estás pasando Estás cambiando Y ¿Qué te pasa? ¿Por qué no llevas a Kim Siento que tú la estás Como Privando de eso Que no vaya yo así De O sea Si Kim no va O algo Es porque No pudo Y no está en mí Ella se manda solita 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 ¿Cómo creen que yo La voy a mandar? Pues si ¿Dónde está ahorita? ¿Aquí la tengo o qué? Por aquí nomás Es puro vato Acá Pesado ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Dice por acá El MC Dabo Mándalos al Es lo que hago homie Gracias Estamos a fuego Dice por acá Chica Chitapo Está grabando Ya te vi Chivato ¿Cuándo vamos a hacer El feed pues? ¿Cómo vieron eso? Bueno También un comentario Vi ahí El mismo creo Estaba un parrafote así Creo que lo tomé Voy a capturar Luego se lo enseño Ahí dice la muchacha No pues Y además Que sacaste a Luisa Andas muy pegado Con Luisa Y pues Luisa Kim es más bonita Que Luisa Y así Y yo así de Güey A ver Tranquilo Yo tengo derecho De juntarme Con quien yo quiera Nada más Yo nunca les falto Respeto Yo nunca nada 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 Y además pues Como que diga Kim es más bonita Que Luisa Se me hace Como una tontera Pues porque O sea realmente No importa Si es O no Más bonita No importa O sea Eso que tiene que ver Eso no define A una persona A la belleza Ay Hola chica Ya tengo Musines Ya te las sabes Mínimo son 100k Uff Ya Ya dijo Ya dijo Vamos a estar en contacto Tú puedes hacer Lo que te das la gana Claro mi niña Pero bueno No hablemos de cosas negativas Porque tampoco me gusta Ponerme en el mood negativo A mi me gusta estar positivo Me gusta estar feliz Y platicar con ustedes Mis niñas Las amo mucho Las amo mucho Muchas gracias por todo Les tengo informes Sobre mi segundo sencillo Ya está A la vuelta de la esquina No vaya para la esquina Porque no está ahí No me hace son decir Y va a estar Super chido el video Ya Creo que Este dominguito O el próximo Es que no sé Ahorita acabo de leer Un whats Que me dijeron No pues el domingo O el lunes ya está listo Pero no sé cuál Si este domingo O el próximo Saben Pero todo bien Todo bien Acá el productor De esa canción Que hizo pues La canción Y un chico Que me ayuda Machín en todo Están en Colombia Están mezclando Haciéndole la master Allá en Colombia Con los chicos De Icon Music Va a estar super chida Se los juro Ah ya quiero Que la escuchen Ya quiero que vean El videíto Estoy muy contento Y emocionado Por anunciar Que ya está público Pero pues aún no está Así que cuando esté Les voy a avisar Todo 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 Para que le den mucho amor La canción se llama Me fascina Me fascina Así que yo creo que ya Deberíamos de comenzar A utilizar el hashtag Me fascina Me fascina Aquí le voy a escribir A ver si ve En mi comentario Si puedo No Si puedo Epale wey Se volteó Un segundo Vamos a escribir Aquí el hashtag Y así como yo Lo voy a escribir Así quiero que ustedes Lo escriban En Cualquier red social Cualquier publicación Es más Vamos a hacer una dinámica Una dinámica cortita Ahí les va Me fascina Placata Ahí si ve en mi comentario Tómenle captura de pantalla Y me la etiqueta Con el hashtag Me fascina Mis niñas Mis niños Pues Acabo de subir una foto En mi twitter Me gustaría que fueran Darle rt Le pusieran citar tweet Y ahí le escriban El hashtag Me fascina O repostear la foto Descarguenla Súbanla Pongan el hashtag Me fascina Y yo les voy a estar Dando mucho Mucho amor Mucho amor Muchos likesitos A sus publicaciones Van a ver que sí Voy a estar retuiteando Voy a estar Todo 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 lo que ustedes me ponen Las bellas palabras Que salen De su boca No Porque pues Están escritas De sus dedos Pero bueno Vayan a darle Mucho amor A esa fotito Y utilicen mucho El hashtag Me fascina Porque Tenemos que ir preparando Preparando el camino Para esta rolita Que la va a romper Estoy seguro que sí Si Dios quiere Todo va a salir bien Y va a ser un éxito ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? También tagguenme Aquí en Instagram Cualquier foto Que quieran Nomás Utilicen el hashtag Me fascina Para yo poder Picarle ese hashtag Y Darles amor Pero ahorita Se me acaba De ocurrir algo Le pondremos Me fascina Y algo más Como un JD O algo así Porque pues Si ponen hashtag Me fascina En Instagram Van a salir Muchas cosas Ahí De cosas Que le fascina A la gente Pero no sé Opinen 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 Así nomás Solo me fascina O con el JD ¿Qué opinan ustedes chicos? El JD JD ¿Me fascina JD? No Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Igual yo voy a identificar Pues las publicaciones Que son como Para su servilleta Porque me conozco ¿Qué rollo güey? Para acá no Derecho Dale ¿Por qué le grita güey? ¿Por qué me grita Ricardo? Eso es tu amigo güey No tu perro Tampoco que me trate mal güey Solo con el me fascina Dice por acá Ok Usamos solo me fascina Solo me fascina Yeah Mis niños pues Los voy a dejar Ahorita tengo una juntita así Súper rápida Importante Nos vemos Los amo Besotos para ustedes Y voy a estar pendiente A todas sus publicaciones Muy muy pendiente Chau Que güey que te ríes güey Déjame terminar Antes de que me deslates